y su hermano, su nieta o hija, no sé, y todo lo que anda con ella ahí. Y está acompañando a Henry, mi amigo Henry. Viviana Lupe es la esposa de Fari Enríquez. A ese como mi hermano. Mi hermano Fari Enríquez, el gran músico, hijo de esa gloria, Tático Enríquez. Así que Viviana, bienvenida aquí, Arena Blanca Plaza. Esta es la fiesta de la familia típica del Cibao, la última tarda. Bienvenida, mi amiga. Y ese de Fari, bueno Rafael Tavares, caramba. Ñaño, ¿cómo va eso? Saludo muy especial ahí para la comitiva completita ahí. Ñaño, Nicolás, todos, bienvenido. Seguimos la fiesta y, como siempre digo, yo quisiera decir tantas cosas de esta figura. Mi hermano Lupe Valerio. Pero, Dios los cría y ellos se juntan. Aquí estamos tú y yo. Sigue, el hombre de acordeón, Lupe Valerio. Sigue, el hombre de acordeón, Lupe Valerio. A la gente que gasta su fuerte. Sigue, el hombre de acordeón, Lupe Valerio. Sigue, el hombre de acordeón, Lupe Valerio. Sigue, el hombre de acordeón, Lupe Valerio. Tú dices que no me quieres, o que tienes otro querer. Pero yo siempre te quiero, ay, pero yo siempre te quiero. Cuando tengo otra mujer. Cuando tengo otra mujer. Cuando tengo otra mujer. Bueno, viejito. Que es lo que veo. Que es lo que veo. Me gusta. ¡GK! 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 ¡G dia, gK! ¡Y bingaquita, Carlos! ¡GK! ¡Ay, díganlo, díganlo! ¡Ya, díganlo, nana! ¡Muñequita linda! Aprende a querer Muñequita linda Aprende a querer Yo no te olvido Con otra mujer Yo no te olvido Con otra mujer Aprende a querer Vamos con una ronda Yo salí en el rindo Vamos con una ronda Y encontré la India La más buena moza Y encontré la India La más buena moza José Flores En el Sotti Ay, después de yo mamá Faltan muchachitas Que parecen flores Faltan muchachitas Que parecen flores Pero todavía No saben de amores Pero todavía No saben de amores ¡Viva allá! ¡Viva allá! ¡Viva allá! Peruta Anda que rico, que rico Nicolai, esposa y toda su gente, hay ñaño Carlos Carlos Tavera y su esposa José García Y su esposa Núria Opa, le gusta Doña Mayra Me mandaron a buscar Cuando yo confío en Romero Al tocarle a los Jiménez Todo en otra estación Y un dolor que me mandaban Oye, Carlos Carlos Peralta Me mandaron a buscar Cuando yo posé el avión Al tocarle a los Jiménez Y un dolor que me mataba Sábado en esta estación Sí Ñaño Oye, Ñaño Dice Carlos Que le bote esa vaina Pero bueno Cuando los Jiménez Van pa' la cocina Cuando los Jiménez Echan pa' la cocina Echan pa' la cona Con los chamuchinos Echan pa' la cona Con la chamuchina Con los chamuchinos Echan pa' la cona Ñaño Ñaño Ay, Lupe Valerio Oye, Carlos Peralta Ay, viejo puro A Carlos Tavera Hombre de la ciencia Carlos Tavera Hombre de la ciencia Con un par de miles No pasa vergüenza Con un par de miles No pasa vergüenza No pasa vergüenza Con un par de miles Nunca Dijo Ñaño Que verdad Y doña Mayra Moncoa Así lo buscan Corazón 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 De la verdad, de la verdad, que aquí no aceptamos, que habló el caballero, que aquí no aceptamos, que habló el caballero, que habló el caballero, que aquí no aceptamos nunca. Oye, Carlos, a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, que te tenga amarrado, a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, a ti te gusta, que te tenga amarrado, que así sea bueno. ¡Ahí lo vamos a ver! ¡Chichí, mamá! ¡Gracias! 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 Pobre Adelé, lloraba sola, Pobre Adelé, lloraba sola, Quedo marcada, que Mario Antonio, Quedo marcada, que Mario Antonio, Estas dos cosas, que me dan pena, Estas dos cosas, que me dan pena, Que Mario Antonio, hay cara Adelé, que Mario Antonio, hay cara Adelé, ¿Cómo le gusta, señor Mayra? ¡Ah, con el yo! ¡Bueno, Mayra! ¡Este es para ti! ¡Marina! ¡Ay, anciana! Me dice Mayra, yo estoy de mala Me dice Mayra, yo estoy de mala Me voy de aquí, no me atrasen aquí Me voy de aquí, no me atrasen aquí Estas son cosas que me dan pena Estas son cosas que me dan pena Que doña Mayra, Marcaradena Que doña Mayra, Marcaradena ¡Vaya, Marcaradena! ¡Ahí, Marciana, vos! ¡Mardito suey! ¡Qué volumen para Valerio! ¡Ahí! ¡Vaya! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! wow por ese motivo que ustedes escuchan lo que escuchan la promoción de esta fiesta que dice Lupe Valerio y muchos invitados más por eso vienen los muchachos a participar de verdad que muchachita que toca bueno a ver 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 vamos a desearle buena salud y que se embulle bien ahí con Alejandra con estos merengues que es lo que no quiere la puta sigue con ustedes Leonela ay Dios mío la mona no quiere que yo me enamore la mona no quiere que yo me enamore te voy a hacer ver te voy a hacer ver que yo soy el hombre ay Ramonita ay Ramonita de gracia hey Ramona no quiere que se haiga la calle a ella no le gusta a ella no le gusta que yo me enamore a nadie si a mí que se haiga oye a Mayra mardito su hijo esta es la dueña de su hijo yo me enamore adiós Ramonita adiós Ramonita que me voy adiós Ramonita adiós que me voy Mi sojito llena al limón de amor 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 ¿Está oído? ¡Ay, doña Mayra! ¡Ahora sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Aplauso, aplauso para Leonela, la dueña de swing! ¡Ahora viene el exótico! ¡Gracias! Quiero darle un saludo muy especial y gracias por su sintonía a nuestro gran amigo Arismendi de la Cruz que está recluido en su casa, muy quebrantado de salud también es el seguidor que llega primero y el último que se va en estos juntes de la última tanda Arismendi de la Cruz ¡Génesis! ¡Mi amiga Génesis! ¡No se me va a olvidar ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Es el nuevo amigo Aria que está ahí? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero Domingo llega y no dice nada, Domingo ¡Ahí está el campeón! Amigo Aria, mi amigo personal, gran músico, gran amigo Vamos a presentar ahora el exótico Este joven toca un acordeón como va Es de allá del pueblo, la ciudad de Mayra Ocoeño Tradicado en Santiago ¡Ja, ja, ja! Dijo que no lo saca nadie de aquí ¿Qué es verdad esto? Ya no, ya no, no me sacan ¡Ja, ja, ja! El exótico, tremendo músico Gran persona ¿Qué pasa, Nicolás? Como es tarde, vamos lejos Vamos a darle de una vez Porque por ahí está ya mi amigo Luciano Martínez Ese gran artista de la música bachata Luciano Martínez, mi amigo Vamos a dejarlo con el exótico Y usted... Ahí, ahí Usted de a bailar Y yo a escuchar ¡Vámonos ahí exótico! Claro que sí Y antes de arrancar con un merengue derechito A mi cuñada Se encuentra de fiesta de cumpleaños Nicol todavía Yo quiero hacerle happy birthday Sí A permiso del look Yo quiero hacerse lo yo Está bien, yo quiero que tú De los dos temas que tú haces Uno se me lo haga año año Adiós ¿Tú sabes cuál es? Desde que yo llegué me dijo ¿Tú sabes cuál es? Bueno, a ti te gusta tocar ese también Haga lo que te quieras ahí El exótico Para Nicol, que cumpleaños Nicol Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Nicol Que lo cumplan feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Nicol Que lo cumplan feliz ¡Nicol! En este día de día Y en esta noche Que cumplan muchos años más Junto a todos tus amigos y amigas Y que papá Dios te cuide Y cada día más En tu sendero cariño Que Dios te bendiga Bye Que lo cumplan feliz El andor ¡Nicol! 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 ¡Gracias! Ella subió la loma de los manantiales ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y mi abuelita, mi abuelita negra, yo pido la copa Y brindo por ella, yo pido la copa Y brindo por ella, yo pido la copa Y brindo por ella, yo pido la copa José García y Doña Núñez ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Vamos, Marina! ¡Niaño! ¡Esta es para ti! Y para viejitas, Carlos, Carlos Acolió Domingo, ahora escucha eso, Domingo Ñaño Para Ñaño y para Carlos El son de Guacolion Maldito Sui Me fantaspa de en agua la voz Para ustedes dos, para ustedes dos ahora Maldito Sui 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 Maldito Sui